La calidad en el servicio del suministro eléctrico en la isla de la juventud es superior al del resto del país. Sin embargo, no deja de ser irregular y presentar muchas fluctuaciones, lo cual siempre pone en alerta a las familias en sus hogares por la preocupación de que esto pueda afectar los equipos electrodomésticos. Teniendo en cuenta esta brecha, desde hace varios años, la empresa eléctrica desarrolla una de las inversiones más importantes y de cooperación internacional que permitirá regular y estabilizar la distribución eléctrica en el municipio a partir de la instalación de un sistema de baterías de descarga rápida. En estos momentos, varias brigadas de trabajo que incluyen a los proveedores japoneses avanzan en la ejecución del proyecto para el mejoramiento del suministro de energía eléctrica en la isla de la juventud. Decirte que el proyecto avanza a un 82.5% de ejecución de manera total. Hoy tenemos trabajando grupos del MICONS en dos brigadas separadas en diferentes objetadoras y una MIPIME que también está trabajando con nosotros, en este caso en la caseta eléctrica, con el tema de cableado, la colocación de unas vigas que necesitamos para la alineación de los interruptores que ahí se colocarán. Tenemos gran parte del equipamiento aquí, nos va quedando los objetos de obra que usted ve que están hoy en ejecución, es decir, la canalización, las bases, los transformadores y terminar la caseta como ya objetos de obra civiles. Y bueno, ya gran parte del equipamiento, tenemos acá todos los cables, todas las tuberías, tenemos en Mariel ya un grupo de siete contenedores, tenemos viajando, que ya están en Jamaica, dos equipamientos más y el otro resto de los equipamientos ya se le hicieron las pruebas en Japón y ya debe comenzar su traslado en los próximos días para acá, a mediados de noviembre se esperan ya los últimos equipos aquí. En paralelo a eso se van haciendo todos los montajes, todo el cableado, de manera tal de que en diciembre esté listo totalmente el montaje y el ajuste de todos los equipamientos. Y en los próximos ya semanas debe incorporarse alrededor de diez especialistas de la Torchiva para hacer todo lo que es la programación de todos los software que lleva este equipamiento. Con la motivación de transformar la matriz energética municipal, las baterías de descarga rápida que aquí quedarán emplazadas para gestionar la energía eléctrica a favor de la calidad, abre el camino para incrementar las tecnologías en función del uso de las fuentes renovables y así disminuir el empleo de los combustibles fósiles. Este proyecto es para la mejora del suministro eléctrico. Este proyecto no va a dar electricidad como una máquina de generación que si se monta, da energía y vamos a tener más capacidad para no tener apagones. Este proyecto surge porque hay que transformar la matriz energética, hay que cambiar la generación con combustibles fósiles y llevarla a fuentes renovables. Pero las fuentes renovables generan mucha inestabilidad en el sistema, que se trae consigo mala calidad de servicio y afectaciones al cliente. Y este sistema de manera automática va a suplir esa problemática, va a darle solución a esa problemática. Además, en algunos lugares, por ejemplo, por alguna descarga eléctrica, por algo, hay una desviación de frecuencia muy alta y el sistema se dispara automáticamente. Con esta tecnología no va a pasar eso, porque va a asumir esa desviación de frecuencia y no va a permitir que por alguna oscilación de frecuencia grande que hoy sucede y hoy abre el sistema para proteger los equipos. Él va a asumirlo y va a evitar esa afectación. La instalación de este sistema de baterías constituye la etapa final del proyecto conveniado entre Cuba y Japón, el cual será la primera experiencia que se pone en práctica en el país. Jerry Ramírez, Isla Visión.